Los tres chanchitos eran hermanos, pero eran muy diferentes entre sí. A los más pequeños les gustaba pasar el día cantando y bailando. Esa es la chanchita pequeña, ese es el chanchito que le hago. Todo el día la pasan así. Y el hermano mayor era más trabajador, más organizado y mucho más serio. Veamos qué tal les va el día de hoy a los chanchitos. Tenemos que construir una casa, porque en la noche son muy peligrosos aquí y pueden venirnos a estar y llevarlo. Tenemos que construir una casa. Es solo un lugar donde viven, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a trabajar. Es no es posible, hay que ir a tu vida. Tienes razón de la hermana, porque las voy a tomar los consejos. Los hermanos pequeños agradecieron el consejo del hermano mayor y los tres se pusieron a pensar qué tipo de casa podían construir. El hermano pequeño se fue a buscar pajas por el bosque y pensó en construir una casita de paja. El hermano mediano también estuvo pensando un buen rato. Un hermano mayor se puso manos a la obra a empezar a trabajar. El hermano pequeño era el más juguetón y no tenía ninguna gana de trabajar, así que ya ven que rápido construyó su casa. La había hecho de paja. ¿De qué la ha hecho la casa? De paja. Y ha sido triste, la ha hecho rapidísimo. ¿Ya terminó el hermano pequeño? Sí. Ya estaba hecha sin paja. Yo lo he hecho sin paja y la he hecho muy rápido y voy a buscar. Qué peredoso este chanchito con tal de irse a jugar rápido, rápido construyó su casa. El hermano mediano decidió construir su casa con trucos de madera que encontró por el bosque. Le costó un poquito más que al pequeño. Y ahora también la terminó bastante rápido. De que construyó el chanchito mediano su casa. ¡Buenadera! Chanchito mediano, ¿ya construiste tu casa? De madera y de clavo. Muy buena casa. Me ha ayudado. Le vamos a llamar para que nos construya a nosotros. Y el hermano mayor, sin embargo, era más trabajador, ¿verdad? Decidió construir su casa con ladrillos. Tengo que esforzarse, además, pero construyó una gran casa. Incluso pensó que le podía poner una chimenea para calentarse del frío invierno y para cocinar unas ricas sopas para compartir. Mientras el chanchito mayor trabajaba y trabajaba, los hermanos pequeños se burlaban de él. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! y fregando al hermano mayor. Pero a él no le importaba porque él quería construir una casa de gran calidad. Esta casa es muy fuerte. Los invito a pasar. Vamos a ver qué colega se queda. Es grandísima. Muy fuerte. Por lo de ellos. ¿Vieron? Muy bonita, muy bonita. Muy grande. Así, aunque diferente en tres casas los tres chanchitos tenían su lugar donde pasan las peligrosas noches. El pequeño su casa de... El mediano su casa de... Y el mayor su casa de... Pero un día la tranquilidad terminó. Porque apareció un bosque. ¡Uy, que se me traba la boca de todos! Miren quién apareció. ¡Oh! ¡Uno! 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 ¡Tres serpitos! ¡He encontrado la cena de esta noche! Se dirigió a la casa de serpitos pequeños. ¡Sal de ahí, serpitos pequeños! ¡No, porque me coméis! ¡Soplaré, soplaré y tu caso derribaré! ¡No, mi querida me explote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya verás, voy a suplar! ¡No hay problema! ¡No hay problema porque en este bosque hay un monzón de lobos chiquitos que vienen del colegio! ¡Rulantadíos! ¡Y ellos me van a ayudar a suplar! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Ya, cariño! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ganar! ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Pum! 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 ¡Que el lobo, que el lobo es! ¡Ay! ¡Que mi lobo es tu prezo y que mi casa es de madera! Me sacó un cabo, por tanto, te aguantara tu boca noche ¡Ja, ja, ja! Así dijo tu hermana que tenía una casa de paz Y soplé, soplé y su casa es limpia, eh ¿En qué caso? Ya, 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 lo voy a intentar. Yo primero, yo primero voy a necesitar la ayuda de los lobos nuevamente del colegio a la cuenta de tres, vamos a tocar resistió, necesitamos suplar más fuerte ok más fuerte, vamos a tocar las tres nuevamente y con las otras fuertes soplaré, 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 soplaré una, dos, tres no, todavía no, pero vamos a intentar, en la tercera, en la vencida soplaré, 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 y los lobos del colegio me van a ayudar, a la tercera, en la vencida ok, yo voy a contar que me ayudan 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 ¡Rápido, rápido! ¡Siéntense, siéntense! ¡Siéntense, siéntense! ¡Siéntense, siéntense! ¡Ya lo encontré! ¡Pero en esta casa no entrará porque es muy fuerte y está bien construida! ¡No podrás, no podrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soplaré, soplaré y tu casa dejadé! ¡No se fue! ¡Me la tiro! ¡Así te voy a decir a tus hermanos y no voy a vencerlo! ¡No podrás! ¡Pruébetela! Ok, vaya primero, voy a soplar. ¡Ah, parece que está muy fuerte! ¡El lobo soplaba y soplaba! ¡Y soplaba y soplaba! ¡Pero en esta casa estaba tan bien construida que Nicolás, yo a mí lo hablaba de Rubén Darío, lograba tirarla! ¡Vamos a ver si no quedamos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Qué tal! ¡Porque le hubo las cortinas! ¡Complámoslo! ¡Puedo lograrlo! ¡Puedo lograrlo mover la comida de las cortinas del cuarto de maquillaje! ¡Qué son de teatro! ¡Despite! ¡Dios de la casa! Tenía una chimenea y pensó que entrando por ahí podría caer a los chanchetos. El lobo comenzó a trepar por la pared de la casa. Lo que el lobo no sabía es que los chanchetos habían preparado un huevo debajo de la chimenea. Y cuando el lobo se tiró por la chimenea se cayó en el huevo. El lobo se les decía que por todo el lunes y el otro lunes se volvió a hacer con él. Y los chanchos conceptos para ver si se albada de grado se pusieron a cantar y a bailar, pero lo que más les gustaba, acé. Siénteme a chancho. ¡Aplausos! ¡Aplausos!